De nuevo, el reconocimiento que se nos otorga es una gran alegría, una gran bendición porque es un valor añadido al trabajo que hemos venido haciendo durante tantos años. Fueron cuatro años de trabajo muy duro y estos últimos dos años han sido los mejores competitivamente y por resultados. Entonces, todos los reconocimientos que se nos dan, tanto a Charolín como a Robert, esta noche nos llenan de mucho orgullo y mucha felicidad para seguir trabajando. De nuevo, como siempre, un poco fuera de forma, pero eso solo en resistencia, la velocidad está, entonces es un gran punto de partida poder trabajar desde tan temprano con esa base de velocidad y esperando que el año que venga pueda ser mejor. Difícil porque hicimos las mejores marcas de mi vida, tanto en 400 como en 200, pero el objetivo que era llegar a la final en 400 en Río no se pudo dar, entonces hay una de cal y una de felicidad como nosotros. Yo me siento muy contento con los resultados hasta cierto punto, pero muy triste de no poder haber estado en la final. De ahora mismo, entre nada, la verdad es que entre mejor preparado esté, al momento en que compita lo voy a hacer de la mejor forma, entonces al aire libre o bajo techo, podría ser ambas, pero si salto al aire libre me llena más de felicidad porque sería más, podría ser 200, 400, podría ser las dos pruebas al mismo tiempo, entonces eso sería mucho más fácil para mí. ¿Berís muy? No sé, hasta que no bajé el rendimiento y no podría decir, el año pasado fue el mejor año en rendimiento de mi vida, entonces podría decir que a los 30 años corrió más rápido que cuando tenía 19-20, entonces no, es relativo, uno sabe que en algún momento se va a perder la velocidad y la resistencia se va a ir ganando, pero ahí está el caso de Kim Collins, con 41 años sigue batiendo sus marcas personales, yo sin gatling también, entonces yo creo que es cuestión de entrenar hasta que el cuerpo... Yo voy a correr año tras año, el año que viene el mundial, el que sigue el mundial bajo techo, entonces yo me voy a preparar, si logro estar a gran forma, pues lo intentaré.